las islas más bonitas de méxico así como les dicen las islas más bonitas de méxico estamos aquí en isla mujeres amigos la venta es una vista muy chida o sea les digo las playas neta son muy blanquitas muy limpias son las playas más limpias que he visto neta y pues vamos a explorar un poquito estamos ahorita en playa norte vamos a explorar un poquito esta zona y pues estamos pasando muy chido aquí todo cool pues vamos a intentar patinar un ratito más porque pues hace rato como pues vieron estaba pues nos agarró neta la lluvia muy fuerte y empezó a ahorita pues que ya salió el sol de hecho se veía muy muy lluvioso dije no pues va a seguir así todo el día pero pues ahorita ya salió el sol pues voy a aprovechar dar una vueltita para aquí para explorar isla mujeres y saludos amigos recuerden que yo soy oscara que si es diferente verdad es definitivo más finito y yo no entiendo cómo se puede existir si la de isla blanquita es demasiado blanquita verdad parecía harina y esta no manches llegamos a playa norte patines definitivo se ve muy bonito bueno pues de mi parte estas son las mejores playas de mexico son muy chiquitas conozco cancún conozco isla blanca conozco playa del carmen conozco tulum conozco algunas playas de mérida pero pues si las mujeres definitivos son muy chido muy bonita mira que nos quedamos aquí baby tenemos el spot perfecto amigos neta que chido vamos a subir a ver que hay amigos estamos explorando aquí en isla mujeres la roca que hay aquí es una parte de cancún aquí termina méxico amigos ahí ya no hay nada yo no pertenece a méxico aquí es el final de méxico otro país hay otro país hola amigos pues me encuentro patinando en la isla de isla mujeres miren vengo con mis patines aquí en la isla de isla mujeres qué lugar más chido para patinar pues la verdad me siento muy contento de estar conmigo así está muy chido para patinar vamos a empezar Gracias por ver el video.